¡Aquí, allá, la lucha cruzará! ¡Aquí, allá! ¡Mujeres con el pueblo! ¡Una revolución! ¡Mujeres con el pueblo! ¡El pueblo donde está! ¡Aquí es el parte del pueblo! ¡El pueblo donde está! ¡Aquí es la lucha grande! ¡Este pueblo donde está! ¡Luchando! 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 ¡El pueblo organizado! ¡Luchando! No tenemos interés de sentarnos en el gobierno a una mesa de negociación. No hay nada que negociar con este gobierno. Este gobierno lo que tiene que hacer es irse. Este gobierno lo que tiene que decir no tiene la capacidad de gobernar para el pueblo. Este gobierno solamente gobierna para una oligarquía rural, para un sector empresarial. ¡Ola Ciudad de México! ¡Luchando el patrio! ¡Luchando el patrio! ¡Luchando el patrio!chando el patrio! Y todos los movimientos sociales de nuestro país deben luchar para derrotar esta política privatista que va colocando cártel, porque eso afecta a la educación, a la salud, a la producción. Y nosotros somos parte de ese pueblo pobre que queremos también un país mejor y una educación transformada. ¡Reforma agraria urgente y necesaria! ¡Reforma agraria urgente y necesaria! ¡Reforma agraria urgente y necesaria!